¿Cuándo fue la última vez que votaste? Yo nunca he votado. ¿Por qué no has votado? La narrativa daba para que uno se desmotivara bastante con el voto como herramienta de cambio. ¿Qué crees que es lo primero que resolverías? Liberación de presos políticos, en primer lugar. Si pudiésemos imaginar cómo es la Venezuela actual como un mapa político electoral a través de su gente, ¿cómo nos lo imaginamos? Una serie de venezolanas y venezolanos nos abrieron las puertas de sus casas, dispuestos a compartir con nosotros su visión de la Venezuela actual. Acompáñanos a conocer el lado B de los electores en Mirador Electoral, un especial de Efecto Cocuyo. Bienvenidos a una nueva serie de Efecto Cocuyo. En esta oportunidad vamos a conocer el lado B de los electores venezolanos. Haremos un repaso por temas de interés para la ciudadanía. Conoceremos más de cerca sus opiniones y sus expectativas de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Hola. Bienvenida, gracias por aceptar la entrevista. Gracias por invitar. Si nos dices tu nombre y a qué te dedicas. Bueno, yo me llamo Isabel Rodríguez. Soy estudiante de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela, orgullosamente. Y bueno, desde hace bastante tiempo, aproximadamente tres años, me he dedicado a hacer activismo en distintas ramas de temas que me interesan. Y uno de los más incipientes desde el año pasado, 2023, ha sido el tema electoral. Entonces, bueno, por eso estoy acá. Sobre todo me dedico a áreas de comunicación política, marketing, desarrollo de este ramo del activismo que también es bastante importante. Y bueno, básicamente a través de él es que ejerzo mi actividad dentro de él, la vocación social. ¿Cómo ves la situación del país? Bueno, es bastante complejo responder a eso como de un solo tajo, porque el país tiene demasiadas aristas que evaluar. Sin embargo, todas se ven como en un plano de lo urgente, lo importante y en una conmoción total, ¿no? Veo un país que espiritualmente, que creo que me parece lo más importante, es fracturado. Por eso, personas que tienen dolores muy profundos, que han sido ocasionados por las deficiencias marcadas que tenemos en el sector salud, en el sector educación, en el sector de servicios públicos. Y que poco a poco han desmembrado la familia venezolana, han desmembrado los sueños que tenemos como jóvenes. Y nos han impedido tener esa promesa de desarrollo, que yo creo que todos nacemos con esas ganas de vivir en un país estable, armónico y con oportunidades para tener una vida que tengamos razones para valorar. ¿Crees que, por ejemplo, la economía pueda mejorar este año? Es complicado. O sea, yo creo que destrabar el tema de las sanciones puede dar una sensación de orgadez, pero esa orgadez es una mentira. Es simplemente una burbuja que tarde o temprano se explota y lo pudimos ver hace un año, cuando tuvimos una caída bastante estrepitosa en el sector económico. Entonces, mientras no haya seguridad jurídica, mientras las personas no puedan invertir su confianza, mientras las personas no puedan sentir esa confianza, pues las personas que se deben a un sueldo mínimo van a seguir sufriendo las consecuencias. Las personas que están en lugares remotos, en comunidades vulnerables, van a seguir sufriendo las consecuencias de este mal manejo. Entonces, yo creo que es impensable ver un panorama armonioso o deseable en ningún aspecto, especialmente en el económico. ¿Y qué crees que le espera a la juventud en el caso de tus hijos si los llegas a tener? ¿Les tocará un mejor o un peor país? Yo creo que, y aquí voy a hablar con la responsabilidad de estudiar ciencias políticas, creo que es impensable decir que van a tener un país perfecto, armonioso, como uno lo soñaría. Bueno, trabajo todos los días de mi vida porque sea uno mejor que el que vivo hoy. Trabajo todos los días de mi vida porque puedan ir a la universidad y dedicarse a la universidad, no sostener a su familia. Y esperaría que fuera mejor, pero ciertamente tenemos una crisis estructural tan grande que yo considero que probablemente la generación siguiente tampoco va a saborear de las maduras, aún y cuando nosotros estamos tratando de aprovechar las verdes, ¿no? Entonces, considero que ciertamente no va a ser un país mejor, pero sí con algún grado de bienestar sembrado por todos los que hoy hacemos país, ¿no? En la escala del 1 al 10, a ver, de menos interés, 1 o 2, al máximo 9 o 10, ¿qué tanto te interesa la política? 10. Bueno, desde pequeña siempre he escuchado en la casa la discusión sobre lo público. Mi familia es una familia de clase media-baja, es una cantidad de personas, madres, abuelas, tías, y obviamente mi figura paterna, etcétera, pero todos con escasa formación académica, realmente personas que han echado para adelante, bueno, a punta de trabajo y suerte de su frente, pero que siempre estuvieron pendientes de lo que sucedía, que me dejaban en casa de la vecina para ir a marchar cuando así sentía su convicción que les demandaba. Entonces, siempre estuve como ahí. Y cuando llegó el momento de elegir carrera, dije, esto siempre me ha llamado la atención, revisé el pensum y me gustó, pero más allá del interés académico, que es una de las cosas que más me apasiona, el siempre sentirte parte del lugar en el que estás viviendo, el siempre saber que los problemas no son tuyos, sino que son de todos nosotros cuando nos afectan a todos nosotros y que tenemos la potestad, la necesidad y el deber de alzar la voz en torno a eso. Entonces yo creo que nada más ese interés en saber qué pasa en la esfera pública y cómo hoy puedo ser yo mejor, no solo mi vida, sino la de los demás, siempre ha estado presente y para mí es un 10. Y eso es a diario, por supuesto, siempre buscas la manera de informarte de lo que está pasando. Claro, claro, o sea, es fundamental realmente cuánto tiempo le dedicas a la semana, por ejemplo. Vermole, evidentemente es algo tan parte de mi rutina que no es como que tengo cronometrado, es como cronometrar cuánto tiempo tarda uno haciendo areopas, no sé. Pero ciertamente, o sea, apenas me despierto, lo primero que hago es revisar un grupo de noticias como de curetaje que tengo para ver qué está pasando y antes de dormir siempre lo hago. Antes de algunas clases también es necesario hacerlo porque, bueno, uno estudia ciertas cosas, fenómenos que están pasando, que están en movimiento actualmente y que uno tiene que estar poniéndoles el ojo. Pero como ciudadana, en la mañana con mi café es como es el deber. Y ya, ¿a qué es lo que más recurre? Es páginas web, newsletters, redes sociales. Eso, tengo un grupo, varios grupos, en el que concluyen información de varios boletines, etc. Y el resto por Twitter, que creo que es como donde uno más se sienta a leer cositas y tal. Pero por donde lleguen. O sea, realmente eso, cuando uno tiene el algoritmo curado para ver la información, ahí está. Pero eso también es un arma de doble filo para la ciudadanía, tener que tener un curetaje para poder ver información veraz. ¿Cuál crees que son los principales problemas ahorita en el país? Bueno, en principio creo que el mantener el Estado de Derecho, el trabajar por una ciudadanía que se sienta con seguridad, sin vulneración de derechos humanos, creo que siempre es lo primordial para mí. Y es siempre una prioridad de la jerarquía de necesidades de un país. Porque mientras haya dignidad, mientras haya libertad y justicia para los ciudadanos, allí va a haber un país en donde construir, pero sin eso es imposible empezar a caminar. Sin embargo, bueno, el tema salud creo que siempre ha sido lo que más nos toca, porque a todos nos toca en algún momento tener un familiar enfermo, un familiar que fallece en manos de la salud pública, y es un tema bastante sensible. Y después de eso siempre, primero la dignidad, después la salud y después la educación, porque para mí el tener la oportunidad, el privilegio de ser estudiante de la UCB, creo que me ha forjado demasiado y lo valoro demasiado, y duele ver como no solo la UCB, sino todas las universidades de Venezuela tienen un daño infraestructural muy grande, muy grande que se va a ver reflejado además en la perspectiva de futuro que tengo, porque sin estudiantes activos el día de hoy, con la fuga de cerebros, con la cantidad de crisis que podemos soportar hoy, mañana no lo vamos a poder soportar porque el país no va a tener oportunidades de desarrollo, y en consecuencia no vamos a tener la capacidad de construir esa vida que queramos valorar. ¿Confías en el sistema electoral venezolano? ¿Cómo percibes las condiciones electorales? Hasta en los últimos, no sé, dos años he tenido el privilegio también de conocer más a fondo esto desde una perspectiva académica y desde una perspectiva de estudio minucioso. Y si me lo preguntan a mí, el sistema está construido de tal manera de que funcione sin vicios. Los viciados somos los humanos. Y creo que lo importante, más allá del sistema electoral, que creo que está construido de forma bastante sólida, es que quienes estamos en la tarea de la defensa del voto, de estar allí vigilantes a que ese sistema cumpla con su misión, somos los que realmente tenemos una responsabilidad porque no tenemos la posibilidad de incidir en las acciones de otros actores que probablemente no estén actuando de acorde con las reglas del juego. ¿Cuándo fue la última vez que votaste? Yo nunca he votado. ¿Qué edad tienes? Tengo 23 años. ¿Por qué no has votado? Sabemos que en 2018 para adelante, las instrucciones, o más allá de la instrucción, la narrativa daba para que uno se desmotivara bastante con el voto como herramienta de cambio. Sin embargo, creo que mi decisión siempre fue muy consciente, fue en forma de protesta, siempre he sido retrechera, rebelde, y decidí no hacerlo. En 2023, el año pasado, fui una árdua acompañante del proceso de primarias, pero no participé porque precisamente ese día la cantidad de gente, la afluencia de personas que uno tenía que estar apoyando para que pudieran ejercer su derecho, yo decía, bueno, prefiero que estas, no sé, digamos, 40 personas que estoy ayudando a ejerzan su derecho, yo ejercé el mío, porque siempre hace falta alguien que motive, que movilice, que informe, y si yo podía ser esa persona, me sentí en paz al saber que, bueno, no ejercí mi derecho al voto, pero que muchas personas lo lograron por el acompañamiento que pudimos dar ese día. Exacto, de hacerlo, de haberlo podido hacer, hubiese... Sin duda. ¿Y tú crees que esos resultados van a valer de cara a las elecciones presidenciales? Bueno, el artificio jurídico que está en boga, o que está en la palestra actual, evidentemente le desmerita el efecto, digamos, jurídico al acto civil que experimentamos el 22 de octubre de 2023. Sin embargo, soy creyente de la democracia y creyente de los ciudadanos como los principales defensores de esa soberanía que tenemos por derechos, y nadie quita la legitimidad que te da ese nivel de participación en tu favor. Nadie puede borrar de la mente de todos los venezolanos que eso sucedió y que esta persona tiene ese respaldo. Entonces, si bien desde el punto de vista netamente formal no tiene una repercusión, pues en términos de legitimidad es innegable. Bueno, uno siempre hace la distinción entre lo jurídico y lo político. Y en términos políticos yo creo que no es desmeritable en ningún sentido. Digamos, vamos a hablar un poquito de tu estado de ánimo frente a la situación del país. ¿Cómo te sientes? ¿Con esperanza? ¿Pesimista? Wow. Este es un tema que a mí siempre me cuesta porque soy una persona como muy analítica, calculadora. Es también porque uno se lo toma con una rigurosidad científica, entonces es más complicado como decir lo que uno siente. Y mi vena de activista y mi vena de que va y sale y habla con la gente me dice vamos para adelante, vamos para adelante y hay que hacer todos los esfuerzos posibles por construir el futuro que merecemos y queremos vivir. Sin embargo, bueno, veo que hay ciertas dificultades, ciertas, muchas, varias dificultades y que sortearlas es complicado y que para sortearlas necesitamos un liderazgo sólido pero que esté acompañado, que tenga un respaldo, que demuestre una verdadera coalición de voluntades para lograr el objetivo. Y ahí es donde yo me pongo un poco pesimista. Si yo tuviera que hacer hoy un llamado, sería que esa coalición de voluntades deje a un lado el ego y camine hacia adelante por el objetivo que tenemos como ciudadanía, que no hay para dónde agarrar. Mantengo la esperanza porque eso es lo último que se pierde, la promuevo y la motivo porque si nosotros no hacemos, lo máximo que está en nuestras manos que es ir, ejercer nuestro derecho al voto, pero defender el voto, no hay nada más que nosotros podamos lamentarnos. Nos vamos a quedar siempre con la sensación de que hubiese pasado si de pronto hubiese yo asumado a esa participación necesaria en el 2024. ¿Y vas a votar en las elecciones presidenciales? Sin dudarlo. ¿Y qué le dirías a la gente para que vaya a votar? Ok. En mi activismo me he dado cuenta de que hablar con tecnicismos no tiene ningún sentido. Es necesario que tú te des cuenta de cuánto tiempo pasas viendo el televisor, el teléfono o haciendo otras cosas. Son aproximadamente tres horas que puedes invertir en eso y la posibilidad de una vida como tú la sueñas. La posibilidad de decir, ejercí mi derecho, cumplí con mi deber y no quedo en mis manos. Entonces, votar es un acto de rebeldía contra tu flojera, es un acto de rebeldía contra ese desánimo que tú sientes. Son solo dos o tres horas de tu vida. No es mayor esfuerzo y es una apuesta por algo increíble. Entonces, sal y vota. No te cuesta nada. Me imagino que ya habrás pensado cuál sería tu candidato, por quién votarías. ¿Qué emoción te transmite esa persona? Bien, me parece que es un liderazgo que se ha construido poco a poco, de forma coherente y que tiene el respaldo además de muchas personas. Considero que quizá hay una carga de expectativas muy grande y que además en este momento se encuentra en una situación pues complicada de cara a su calificación dentro de si es elegible o no dentro del sistema electoral venezolano. Pero mi candidato siempre va a ser el que vaya en concordancia con esa mayor coalición de voluntades en torno a un cambio. Si cambia el candidato, yo voy a seguir apoyando a esa persona banderada para seguir la ruta electoral, para seguir la ruta en la que hay una verdadera unidad. Entonces, aunque la candidata actual, María Corina Machado, tiene distintas dificultades, tiene mi total respaldo y mi total apoyo y si decide abanderar a alguien más también lo tendrá. O sea, no hay para dónde. ¿Qué atributos crees que debe reunir el próximo presidente de la República? Sin duda alguna, una persona ecuánime, una persona templada. Estamos ante una situación muy difícil que amerita demasiadas certezas, pasos firmes, porque bueno, va a ser complicado. O sea, la próxima persona que ejerza el Ejecutivo va a tener frente a sí un reto demasiado grande en tratar de recomponer un tejido social, en recomponer una estructura jurídico-institucional que está bastante desgastada, que va a tener un reto económico, que es lo que más afecta a las personas de forma como, digamos, en su día a día. Entonces, creo que una persona ecuánime, templada y sin duda alguna conciliadora, porque tenemos muchas heridas que sanar como nación, como ese sentido espiritual de reconocernos el uno al otro y poder caminar en paz, en proa de un beneficio colectivo. Entonces yo creo que quizás es una respuesta poco convencional, pero entre la templanza, la conciliación y la certeza serían mis tres características principales. Te voy a decir tres frases y entonces me ayudas a completarlas. El matrimonio es una unión entre... Dos personas que se aman. La Fuerza Armada debe... Resguardar los intereses de la nación. Si una mujer está embarazada, ¿le corresponde...? Seguridad en cuanto a su salud. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Te vamos a poner una banda presidencial. Entonces, para que nos digas, ¿cuáles son las tres primeras medidas que tú tomarías de ser presidenta de la República? ¡Guau! ¡Qué responsabilidad! ¿Qué crees que es lo primero que resolverías? Con urgencia. El dolor. Liberación de presos políticos. En primer lugar. En segundo lugar, un rasguste súper extraordinario de la distribución presupuestaria. Creo que hay que reordenar nuestras prioridades. Y nuestro no sería un decreto presidencial, pero reconocer al otro. Que podamos realmente mirarnos a la cara con las otras personas y llamar poco a poco. Porque creo que eso es lo necesario e imprescindible para empezar a construir el país. Que realmente merecemos. O sea, cómo promover la reconciliación. Eran tres. Y así finalizamos esta conversación agradeciendo a Eisberg y a nuestra audiencia de Efecto Cocuyo, a la que invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a seguirnos por todas nuestras redes sociales y compartir este y todos nuestros contenidos para combatir la censura. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias!